Hola, muy buenas tardes. Ahora me han llamado de la dirección, diciéndome que la compañía que viene aquí a presentar un teatro, que esa compañía llega con retraso y encima me han dicho, haz algo, pero qué voy a hacer yo, yo no soy actor ni cómico, tengo un contrato de limpiador y eso es todo, vaya historia. Y hay que ver cómo está el escenario, las cosas tiradas, es que es un desastre. Antiguamente las compañías venían con cuatro, cinco o seis horas de antelación para preparar todo, montar el espectáculo y cuando el público no llegue está todo listo. Esa compañía hoy en día es un desastre. ¿Qué compañía será? A ver si tengo un programa aquí o algo. Programa, un papelito. Antiguamente eran 16 páginas, papel cuché, todo color. Y esto, y encima letra chica que no se puede leer. Menos mal que tengo casas. Vamos a ver esto, qué desastre. Lobo Berto, una leyenda medieval. Y encima esto, teatro y una leyenda medieval. En la edad media no hubo teatro, que hubo salones o la plaza del pueblo y venía un saltimbanki, o truador con su laud, a recitar la historia. Trin, una gesta erórica, tron, os voy a cantar, tron. De un caballero cristiano, tron, tron, tron. Lobo Berto se llamó trin, tron, tron. Y así, una hora o dos horas, no sé, yo no estaba ahí. Pero, además, el nombre, Lobo Berto, vaya ocurrencia. Lobo Berto. Ah, un momento. De niño me gustaban mucho leer libros, libros de aventura medievales, esos del rey Arturo y de Merlin y de Sir Lancelot y de Parcival y de toda esa gente. Y claro, Lobo Berto. Este era hijo primogénito del rey de Constantinopla, de Huckbert, y tenía dos hermanos más chicos. Todo iba al mutuo. Pero, como era primogénito, estaba destinado a ser el futuro rey de Constantinopla. Y por esa razón, su padre le mandó a Barcelona con el conde luché, para que aprenda todas esas artes caballerescas que hacen falta, eso de luchar con la espada, la escrima, cabalgar, batallar, mandar ejércitos, todas esas cosas que hacen falta. Bueno, poquito como hoy en día, que hay también padres que mandan a los niños a colegios privados porque piensan que es mejor. Bueno, no lo sé. Pero eso era la casa, ¿no? Y Lobo Berto no estaba mucho tiempo en Barcelona cuando se murió su padre, Huckbert, ahí en Constantinopla. Y sus dos hermanos chicos, los malvados, Bodo y Balmuto, aprovecharon la ausencia de Lobo Berto y se apoderaron del trono de Constantinopla. ¡Pum! Le dejaron sin reino a Lobo Berto. Y a este no le gustaba nada de esto. Es normal, ¿no? Habló con el conde luché, y los dos convenieron que hay que recuperar a Constantinopla como sea. Y entonces llamaron a un montón de guerreros y caballeros de toda la cristiandad para montar un ejército. Y venían todas las gente y cuando tenían montado el ejército marcharon contra Constantinopla. Estos y marcharon. Porque en aquel entonces los coches no estaban inventados. No tenían autobuses, ni furgonetas, ni furgones, ni trenes o aviones, nada. Iban marchando a pie a Constantinopla. Seguramente con música. No, 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 no. Bueno, no debe faltar. Pero tampoco disponían de esos bandos militares que conocemos hoy. Era todo un poquito más simple. Una flauta piccola y un tambor. Y pim, tri, 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 tri. ¿Esto qué es? Es un tambor. Tiene pinta de medio aval. Lo reconozco. porque cuando yo tenía 15 años pensé que voy a ser baterista y me metí en una escuela de percusión para aprender todo eso de redoblar y tamborelear y todo esto. Pero, ¿cómo es la vida? Me enamoré de una chica. La boda, los niños, el coche, la casa, la hipoteca y con un sueldo de baterista no puedes. Así busqué otro empleo, limpiador de teatros, así de simple. Pero me gusta esto. Me surgen memorias, recuerdos, el tambor. Y me han dicho algo. No veo nada de la compañía, no. No hay movimientos ahí que no vienen. Y en el fondo soy todavía un poquito travieso. Yo creo que voy a intentar tocar ese tambor. A ver si me recuerdo cómo va esto. Aquí era pandorera. Esto hay que ponerlo así, creo que todavía, sí. Y enganchar el tambor. A ver cómo era esto. Veo aquí. Ay, sí, sí, así era. Y a ver si me recuerdo. Yo tenía una marcha militar de estas. Y a ver si me recuerdo. Todavía me he acordado de cómo va esto. Menos malo. Pero bueno, voy a poner este tambor aquí. Porque si viene la compañía, no he sido yo. Voy a ponerlo hasta abajo. A ver. Y esto, bueno. Aquí, aquí, aquí. Ya está. Lo dejo aquí. Bueno. Y, claro, cuando lleguen con el ejército a Constantinopla, hay una batalla, una batalla campal. Pero, ¿cómo la van a hacer aquí esa gente, en este escenario? Vosotros lo conocéis seguramente del cine o de la televisión. Todos esos combates se hacen en un campo abierto, muy grande, muy grande, muy espacioso. Para que quepan todos esos soldados, esos caballeros con sus caballos, los arqueros, los mercenarios. Toda esa gente. Y, además, esos se pegan. Se pegan con sus armas de hierro, con sus mandobles, con sus sablas, con su espada, con sus masas, con sus martillos y sachas. Y golpean contra yelmos, contra cascas, con sus corazas, contra armaduras y escudos. También de metal, metal contra metal. ¡Uf! Un estruendo, un ruido metálico infernal. ¡Metal, metal! No sé. Pero, a lo mejor, esa gente toca aquí heavy metal. Ese rock metálico va a simular poquito esa batalla. Pero, no, no creo. Esa batería, no es de heavy metal, es de música más fino del chas contemporáneo o algo así. Pero esto de metal, metal, ¡eh! ¡Pish, pish! Como platillos, ¡pish! Y ese platillo es en el suelo, que no lo han montado. Este, este me da una idea. Hace poco vi un baterista que tenía una ocurrencia genial. Él cogió platillos, cosas distintas, y lo ponía encima de tambores de su batería, para tener una batería preparada, como el piano preparado de John Cage, por ejemplo. Y entonces, si yo tomo ese platillo, y lo pongo encima de los parches, entonces voy a tener una batería metálica para la batalla de Constantinopla. Ese voy a probarlo. Voy a cogerlo. Esas platillos. Y esto. Y esto. Y voy a ponerlo aquí encima. Y aquí, y aquí uno, aquí otro, aquí uno, y vamos a hacer la batalla. Y se terminó la batalla de Constantinopla. Pero, perdieron. Una derrota. Una derrota sin paliativos. Y bueno, voy a poner este otro a su sitio, si viene esa gente. Y claro, como perdieron, eso pasa en la vida, a veces. Entonces, tú piensas que luchas por una cosa justa, que el derecho es de tu lado, y nada, no, has perdido. Pasó eso a conde Luchero y Lobo Berto. Y ese, tuvieron que salvar su vida. Y se fueron corriendo, corriendo, corriendo. ¡Opa! Casi he tropezado con esta cosa en el suelo. ¿Y qué será esto? Voy a ponerlo de pie. Curiosa cosa, ¿eh? Tiene parches de plástico, como si tratase de un instrumento de percusión. Pero, que no tiene cuerpo de resonancia, o de sonorización, nada. ¡Qué cosa más rara, eh! ¡Oh! Suena. Voy a probarlo con paquetos. A ver qué es esto. Voy a probarlo con paquetos. Curioso, como suena ese aparato. Suena casi como un vibráfono. Ah, un momento. Claro. Mi hijo también quiere ser músico cuando mayor. Pero no baterista, no, no, no. Él es de gente moderna que... Electrónica, sintetizadores y todo ese rollo. Y él me habló de un aparato genial. Un tal sampler, me ha dicho. Ese tiene que ser uno de estos. Él me ha dicho, con ese aparato se graban sonidos reales de instrumentos. Se meten dentro y cuando lo tocas sale ese sonido como si tratase de un instrumento, ¿verdad? Claro. Vibráfono. Y aquí hay una pantallita, una ventanita que pone el fibrofono. Claro. Y seguramente tiene otros sonidos dentro. Voy a ver que... Aquí hay una tecla, a ver que pasa. Elsa. Elsa. Ah, la ruda Elsa. Porque cuando Lavo Berto y el Conde Luché huyeron para salvar su vida, se fueron a un bosque cercano para esconderse. Y el Conde Luché dice a Lavo Berto, Lavo Berto, escucho. Estoy muy cansado de tanto batallar. Y creo que necesito recuperar un poquito mi fuerza. Creo que voy a tumbarme y dormir una siesta. Pero ten cuidado, ¿eh? Ese bosque me da muy mala espina. Y se tumbó y dormió. Y Lavo Berto, 20 años, joven, curioso, ¡pap! A ver que hay en ese bosque. Y él se va así por el bosque. Y de repente sale una cosa como un espectro, como un fantasma. Arruda Elsa. Lavo Berto. Lavo Berto. Cariño. Por favor. Cásate conmigo. Y Lavo Berto dice, tú estás loca. Yo casarme con semejante cosa. Jamás en la vida. Venga, lárgate y fuera. Y ella lanza un hechizo. Lobo Berto. Y Lavo Berto empieza a correr. Sus piernas no le obedecen. Y tiene que correr. Y correr. Quiere parar, pero no puede. Ese era el hechizo de la ruda Elsa. A correr y a correr por el bosque. Hasta que llego a un claro de bosque. ¿Y quién hay ahí? La nuda Elsa. Lavo Berto. Mi gran amor. Por favor. Venga. Vamos a cazar ahora. Y Lavo Berto dice, te he dicho que no. Venga, fuera, lárgate. Vete. Otro es hechizo y a correr. Y a correr. Tropieza con raíces en el suelo. Choca contra los árboles. Los arbustos le arañan toda la cara. Pero no puede parar. Ni para comer. Ni para beber. Nada. A correr por el bosque. No se sabe cuántas horas. Días o semanas. Escapa corriendo por el bosque. Hasta que llega a un sitio. Donde se aclara otro es el bosque un poquito. ¿Quién hay ahí? Lavo Berto. Mi gran amor. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Y Lavo Berto está ya. Exhausto. Ya no tiene fuerza alguna. Y dice. Bueno. Aunque yo quisiera. Casarme contigo. No puedo. Porque seguramente tú no estás bautizado. Sí, Lavo Berto. Sí, Lavo Berto. Estoy bautizado como tú. Soy católica cristiana. Entonces, Lavo Berto dice. Vale. No tiene resistencia. Me rindo. Quítame ese hechizo y vamos a casarnos. Entonces, estos dos van a un sitio que ella conoce. Y es una fuente. Y el agua de esa fuente cae por una cartarata. A un estanque. Te abra limpia, cristalina. Y ahí dice a Lavo Berto. Lavo Berto. No. Mira. Me voy a refrescar un poquito. Y ahí se mete al agua. Y... Un esplendor de luces brillantes. Fulgores de luces brillantes. Y de todos los olores. Por dos pies. Y del agua sale. Una mujer hermosísima. Lavo Berto. Yo soy Victoria. La reina de Troya la vieja. Y un mago. Muy malo. Muy malo. Me ha hechizado. Y me ha convertido en la ruda elza. Pero. Gracias a ti, Lavo Berto. Porque tú quieres casarte conmigo. Se levantó el hechizo. Y ahora soy otra vez Victoria. La reina de Troya la vieja. Pero Lavo Berto. ¿Qué aspecto tienes tú? Venga, límpiate un poquito. Y Lavo Berto también se echa al agua. Y otra vez. Un esplendor. Luces brillantes. Fulgores de todos los colores. Por dos pies. Y Lavo Berto sale del agua. Totalmente reconstruido. Recuperado. Joven. Precioso. Y entonces. Esos dos deciden. Y ese a Troya la vieja. Obviamente. Pero. ¿Cómo irían esos dos? Veinte años los dos. Jóvenes. Se van a casar. Totalmente alegres. Casi bailando por el camino. De alegría. Esto podríamos hacer con una música. Una música medieval. ¿No? Una música. Quizás con una. Con una surca. Y un orlo. Es una cosa como gaita. Y clarinete. Y creo que tiene que haber aquí algo dentro. Pero. Voy a coger ese aparato. Y ponerlo al lado de la batería. Porque yo he visto que muchos bateristas. Tienen chismes como este. Al lado de la batería. Para tener más sonidos. Y además. Este se puede mover sin problemas. Es fantástico. Bueno. Vamos a ver. Si aquí realmente hay una música medieval. Esta. Lo de la batería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué le parece la cena? ¿La cena? ¿La cena? Sí, sí, me gusta mucho. Y gracias por haberme invitado. ¿Y forastero? ¿Qué dices de la mujer que está sentado a mi lado? ¿La mujer? ¿Tú crees la mujer más bella del mundo? Y forastero, estoy muy afortunado porque mañana mismo me voy a casar con esta mujer y tú, forastero, eras nuestro testigo de boda. Ah, te vas a casar con ella, pero creo que ahí hay un problema. ¿Problema? ¿Qué problema puede haber? Sí, sí, hay uno. Es que esta mujer ya está casada con otro hombre. ¿Casada con otro hombre? ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿A ti no? Pero a mí sí, porque yo soy su marido. Otra pelea, típica de la media. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Un poquito difícil, ¿no? Lobo Berto, un metro setenta, veinte años, rápido, ágil. Un poquito como la samba brasileña, ¿no? Pero, brasilán, grandote, cinco metros de altura, pesado, lento. Ah, quizás el bombo y los timbales. Aquí hay timbalitas, ese voy a usar para esto. Hay que ver lo que dejan la gente ahí en el suelo, ¿eh? Menos mal que lo pongo todo en su orden. Así, cuando llegan esa gente, ya tienen todo montado, sin trabajar. Hay que ver qué lujo, ¿eh? Bueno, Lobo Berto y Dracian. Quédate quieto. Así no te pude pegar. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Esto no vale. Sí, 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 sí. Así se lucha. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? En este momento, Lobo Berto se mete entre las piernas de Dracian, le corta la rodilla, Dracian pierde el equilibrio, cae al suelo. Lobo Berto coge su espada, salta encima, estorzada y muerte. Y ahora, Lobo Berto y Victoria deciden volver, después de esa aventura tan desagradable, a Troya la vieja. Pero, Victoria lo ha pasado muy mal, en ese cautiverio. se encuentra muy mal, cada vez peor, enferma, cada vez más, y al final muere. En ese momento, Lobo Berto se encuentra al lado de Ermita, donde ha dejado a Ornit, y decide de entrar ahí mismo a Victoria. Y quizás es el momento de poner la sintonía de esta obra, como se hace en películas. Esa melodía que luego se puede bajar de Spotify, o de YouTube, o comprar CD, o comprar DVD, y todo esto. Pero, esta vez una melodía un poquito tristona, un atacho, como el de Albo Nioni, porque Lobo Berto hay un problema muy gordo. Porque hay que ver los palos que la vida da a Lobo Berto, que ha muerto su padre en Constantinopla, y él no puede irse al entierro. Sus dos hermanos malvados, el bode Balmuto, le han robado la corona de Constantinopla, el conde Luché, de Barcelona. No se sabe dónde está, si está vivo, o qué hace. Ha muerto su mujer, Victoria. Y encima, su mejor amigo, Ornit, ha ido a luchar contra dragones, como le dice el Mitania, y no se sabe nada de él. Habo Berto cae una depresión profunda, una desesperación sin límite. y en la edad media, esto era muy grave, porque no hubo medicina, ni médicos por esto, ni psicólogos, ni psiquiatras, nada. Quizás el único remedio era ir a un sitio santo, a un santuario, intentar, de esa manera, recuperar el sosiego del alma y la tranquilidad espiritual de la mente. Así, el camino, pero no va solo, va en compañía, porque en aquel entonces era costumbre que siempre varia gente van junto de peregrinaje, y cuando la gente van conjuntamente, solían cantar de la etanías. Dominus Deus, Creator terra et maris, Jesus Christus, Salvador animarum nostrarum, Espíritus Sanctus, Anunciaturs Virgenem Santissima Mariam, y así todo el camino. Es poquito aburrido, ¿no? Pero bueno, también en otros rincónes del mundo se hace lo mismo. ¡Arre, Krishna, Krishna, Krishna! ¡Arre, Rama, Rama, Rama! ¡Krishna, Krishna! Y así por el estilo, tampoco. Quizás los únicos que tienen unas canciones religiosas un poquito más alegres son los afroamericanos de Estados Unidos. Con su gospel o su espiritual, ¿no? ¿no? Come on, everybody, clap your hand. ¡Halleluja! Come on, everybody, sing together now. Come on, together now. ¡Halleluja! Y así quizás podemos tocar aquí un gospel. ¡Vamos! 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 Y cuando Loboberto llega a Tierra Santa, le hablan de un personaje malvado, un tal Berlian, que tenía la costumbre de matar a todos los cristianos y caballeros católicos que podía. Entonces, Loboberto piensa, hay que quitar ese tío del faz de la tierra y van de búsqueda de él. Y cuando él llega a su castillo, ve que en las almenas del muro del castillo están clavadas 500 calaveras de tantos caballeros cristianos matados por Berlian. Pero no le da miedo. Él llama a la puerta, se abre la puerta, y la persona que le abre la puerta es una doncella lindísima, caída, la hija de Berlian. Y ella se enamora de golpe de Loboberto. Él invita a cenar en el palacio. Y la cena tiene lugar en el jardín del palacio, un jardín árabe, arcos de haradura. El césped son todas plantas aromáticas, de numerosas fuentes rota el agua. Antorchas iluminan la escena, enciendo en el aire. Y música árabe, por supuesto. Y música árabe. Y empieza a hablar, saída. Loboberto, cariño. Estoy profundamente enamorado de ti. Y no me gustaría perderte, mi amor. Pero mañana, ay amor mío, mi padre te va a matar, como a todos los caballeros cristianos. Ay mi corazón, solamente hay una manera de evitar esto, cariño. Tienes que casarte conmigo. Tienes que casarte conmigo. Entonces mi padre nos dejaría vivir en paz toda la vida. Tienes que casarte conmigo. Pero, ay mi amor. Para tu esposarme, tienes que convertirte en Islam. Rezar cinco veces al día a Allah. Y adorar a nuestro profeta, Mohamed. Y responde, Loboberto. Escucha, saída. Yo soy caballero cristiano católico. Y nunca me convertiré al Islam. Y no amás, jamás, rezaré cinco veces al día a Allah. Ni adoraré a tu profeta falso, Mohamed. Y en ese momento, espelta saída. Entonces, muérete, pero cristiano. Y así, por la mañana, hay el duelo entre Belián y Loboberto. Con cuchillas. Pero a Roberto no le da miedo. Él ha estado en Barcelona. Tiene un montón de amigos gitanos. Él sabe que es el cuchillazo y el navajazo. Cosa de niños, ¿no? Pero la regla era un poquito curiosa. Porque en el patio se ponían dos tarimas distanciados 50 metros la una de la otra. Y cada contrincante tenía que ponerse en su tarima. Y no puede salir de la tarima. Y cada una tenía tres cuchillos para lanzar. Pero la cosa injusta era que primeramente Belián puede tirar sus tres cuchillos. Y en el caso que te he puesto esos tres cuchillos, Loboberto estuviese todavía vivo, él sí podría tirar los suyos. Y Belián coge su cuchillo. Y Loboberto se gira. Fallado. Belián coge el segundo. Y Loboberto se agacha. Cuchillo encima. Fallado. Belián coge el tercero. Lo tira. Y Loboberto hace un caldo. Un brinco tremendo. Cuchillo debajo de los pies. Fallado. Belián empieza a temblar. Es que este salto lo hace solamente uno. El contigo de Barcelona. Y Loboberto le dice, sí, sí. Yo soy Loboberto de Grecia, su alumno. Prepárate. Y primer cuchillo. Y pie izquierdo clavado en la tarima. Segundo cuchillo. Pie derecho clavado. Belián ya no se pudo mover. Tercer cuchillo. Al corazón directamente muerto. Y en ese momento se lanza toda la guarnición del castillo encima de Loboberto para vengar la muerte de su jefe. Pero Loboberto saca su espada y lo mata a todos. Pero no contaba con Saida que también era una brujería. Y ella invoca un vendeval de fuego, un mar de llamas, para quemar vivo a Loboberto e inaquilarle. Y Loboberto monta en su caballo, intenta desaltar encima del muro del castillo para salvarse, invocando, Dios Padre en el cielo, Jesucristo, Espíritu Santo, Virgen Santísima, ayúdanme. Y en ese momento se acabó el hechizo. Loboberto decide volver a su tierra. Pero en el camino tiene que pasar por un bosque, un bosque antiquísimo, negro, sombrío, muy denso. Y cuando está en medio del bosque le cae encima una tempestad, una tormenta, una tormenta muy fuerte, una tormenta con granizo, con lluvia, con aguacero, con vendevales, con truenos y con relámpagos. Lidia 2-0. YELLO. 1,2,1,1,1,1. YELLO. Y cuando aminora un poquito la tempestad, luego el deserto se da cuenta que ha perdido la orientación. No sabe dónde se encuentra. En aquel entonces no hubo mapas ni GPS, nada de esto. Pero menos mal, Roberto escucha un sonido y decide seguir a ese sonido a ver dónde le conduce. Y al final dio cuenta que ese sonido era la campana de la ermita donde él dejó a Ortnitz y dónde está enterrado Vitoria. Entonces él llama a la puerta y sale el ermitaño. Y le pregunta al ermitaño si él sabe algo de Ortnitz. Y el ermitaño le dice, hermano en Cristo, Ortnitz fue a luchar contra dos dragones que devastan su reino. No ha vuelto, ha muerto. Y su mujer, la bella Sidrat, ha prometido matrimonio y corona al caballero cristiano que fuese capaz de matar esos dos dragones y vengar de esta manera la muerte de Ortnitz de su marido. Muchos caballeros han ido, han intentado. Ninguno ha vuelto, todos muertos. Entonces, Roberto se piensa, si voy contra los dragones y me matan, no pasa nada. Porque al final de no tengo nada, no tengo nada que perder, ya no poseo nada. Y si me matan, se acabó la historia. Sin nada. Pero un momento. Si yo mato a los dragones, entonces entre otros es una corona y un reino. No. Claro, vámonos. Pero hay un problema. Porque luchar contra dragones no es luchar contra gente normal, como son guerreros o caballeros o gigantes. No. Dragones son otro rollo porque vuelan y escupen fuego. Poquito como los aviones de combate hoy en día, los F-18. Tú estás aquí y de repente ¡pam! ¿Qué ha sido esto? ¡Pam! ¿Dónde están? ¡Pam! Es que hay que ver el valor que tiene Robo Verde de luchar contra una cosa así. Y cuando se acerca al sitio donde se supone que viven esos dragones, el paisaje se cambia. Se pone más gris. Cenizas por toque, todo carbonizado. Aire pestilente, olor azufre. Nubes cada vez más negras. Pero ¿dónde están? No se ve nada. ¿Dónde están? ¿Qué ha sido esto? ¡Pam! ¿Esto qué es? ¿Pero dónde se han metido? ¡Ahí viene uno! ¿Y esto qué es? ¡Pam! Y hay un problema. La piel de los dragones es muy gruesa. Y casi imposible de penetrarla con una espada. Pero Robo Verde lo intenta. ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! Pero de repente se rompe su espada. Y cae mil pedazos al suelo. Y Robo Verde ya no tiene nada para defenderse. Y los dragones se le echan encima. Y lo llevan a su cueva. Y lo dejan ahí de comida para sus dos vástagos. Los dos pequeños dragoncillos. Pero Robo Verde tiene suerte. Porque esos dos dragoncillos están durmiendo. Y entonces él se piensa. ¡Un momento! Si han matado tantos caballeros cristianos. Entonces lo han tirado aquí a la cueva. Entonces tiene que haber algo en la cueva que sea de mi provecho. ¡Vamos a buscarlo! Y él empieza a burlar. Silenciosamente. Sin hacer ruido. A indagar. A mover las cosas. Tiene que haber algo. Algo que me sirve. Y este. Y este que brilla ahí. ¿Qué es este? Este esplandor ahí en el fondo. A ver qué es ese. ¡Oh! Este es anillo de ornit. De mi difunto amigo. Entonces la espada tiene que estar cerca. A buscar más. sigilosamente. Sigilosamente. Rastreando. Casi gateando. Removiendo las cosas sin hacer ruido. ¡Oh! Este sonido metálico. ¿Qué puede ser? ¡Ah! Este es la espada de ornit. ¡Rápido! Esta es mi oportunidad. Y él se acerca a los dos dragones que duerman allí. Los pequeños. Y con la espada. Primer muerto. Segundo muerte. Y ahora. Los adultos. Cateando. Se va a la solita de la puerta. Y mira para abajo. Y ahí están durmiendo. Han zampado. Su caballo. Y están durmiendo la siesta. Esta es mi oportunidad. Y él. Baja. Sin hacer ruido. Coge firmemente su espada. Primero muerto. Segundo muerto. Y ahora hay un problema. Porque. Lo normal sería. De cortar las dos cabezas. ¿No? Y montarlos al caballo. Y ir al cardena. Y reclamar el premio. Pero. No tiene caballo. Los dragones la han comido. Entonces. Le viene una idea. Porque él. Todavía en el vestimiento. El vestido de peregrino. Todavía en la capa negra. Larga. El capuchón. Que le cubre toda la cabeza. Y oculta la cara. Y el bolso de peregrino. Que cuelga de su ombro. Y eso le da una idea. Él. Coge su cuchillo. Abre la boca. De un dragón. Le corta la lengua. Coge la lengua. Lo mete en su bolso. De peregrino. Abre la boca. Del segundo. Al bolso. Y ahora va andando alegremente. Dirección cardena. Va a pedir su. Premio. Pero. Como son las cosas de la vida. Poco después. Pasa por ahí. Otro caballero. El conde Villote Piterne. Y él. Vela los dragones. Y dice. ¡Uh! Ese mití de suerte. Es tremendo. Son dos dragones. Muertos. Enteritos. ¡Uh! El reino es mío. Y él corta las dos cabezas. Lo monta en el caballo. Y se va a Cardena. Para reclamar el premio. Unos días más tardes. El Cardena. En el palacio. El antiguo palacio de Ornit. Hay una fiesta. Hay un gran panquete. Hay mucha gente ahí. Y hay un grupo del chas de los años 50. Que está amenizando toda la fiesta. No es la boda. Es la víspera. Pero mañana sí habrá boda. Mucha gente ahí. Invitados. Nobles princesas. Y príncipes. Todos viviendo. Y comiendo. Muy alegres. Y en la mesa principal. Está sentado. La bella Sidrat. La reina. Y a su lado. El condivio de Piterne. Y una mesa al fondo. Se ven expuestas. Las dos cabezas de los dragones. Y toda la gente alegre. Porque mañana. Mañana sí hay boda. Pero. En este momento. Se abre el gran portal. De la sala. Y entra un personaje. Muy raro. Vestido de peregrino. Campanada. Negra. Larga. Capuchón grande. Que le cubre toda la cabeza. Y oculta la cara. Y toda la gente que lo ve. Dicen. Y la reina. La bella Sidrat. Llama un camarero. Y le dice. Corri un vaso de vino. Y llénalo. Y llénalo. Y la reina. Y dálelo de beber. Al forastero. Que seguramente tendrá sed. Y el camarero. Hace como ha dicho la reina. Coge un vaso. Lo llena con vino. Y se le da al forastero. Y este. Coge el vaso. Y se bebe el vino. De un trago. Pero. Deja caer algo en el vaso. Y dice al camarero. Devuelve este vaso a la reina. Y cuando la reina. Recibe el vaso. Ella exclama. Sobresaltado. Forastero. ¿De dónde tienes esta joya? Que es el anillo. Que mide un funto marido. De orden. De la cueva. De los dragones. Que los maté con mis propios manos. Y en este momento. Salta el conde villo de Piterne. Mentirosa. Embustero. No. Yo. Yo les he matado. Mira ahí. En la mesa. Las dos cabezas. La prueba de mi hazaña. Que le dice el forastero. Y desde cuando. Los dragones no tienen lengua en su boca. Acá. Y unos chavales. Corren hacia. La cabeza de los dragones. Le abren. La boca. Y no tiene lengua. Y el forastero empieza a sacar algo de su bolsa de peregrino. Y dice. Es esto. Que estoy buscando. Y al mismo tiempo. Se quita el gran capuchón. Que le cubre toda la cabeza. Y oculta la cara. Y toda la gente dice. Pero este es. Un momento. Un momento. Esto. ¿Qué ha pasado aquí? El teléfono. Es que no puede ser. ¿Por qué me llaman ahora? Es que. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Estáis locos? No puede ser verdad. Yo aquí. Una hora haciendo el tonto. ¿Para qué? Esto no me gusta en nada. ¿Eh? Bueno. Bueno. Mañana. En la oficina hablaremos. ¿Eh? Corto. Hay que ver a esa gente. ¿Eh? Ahora me llaman de la dirección. Diciendo que la compañía. Que venía aquí. A presentar una obra de teatro. Que no viene hoy. Es una lástima. Porque ahora. Ustedes no conocéis la leyenda de Lobo Berto. Que es una leyenda que me gusta muchísimo. Pero ustedes. No lo conocéis ahora. Bueno. Podréis comprar un libro. O googlear. A ver en internet si hay algo. O. Venir otro día. Si la compañía vendrá algún día. No lo sé. Pero eso es todo. Todavía tengo que seguir trabajando. Porque. Todavía no he completado. Mi. Jornada laboral. Eso es todo. Bueno. Podéis irnos. Podéis también ver. Como estoy limpiando más aquí. Pero es así de todo. Cómo. No, 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 no. No, no. No, no, no. Por eso, no tengo aquí. عندos etcétera. Gracias por ver el video.